¿Qué es su asistencia a esta mesa redonda del proyecto ModaTop, conectando educación y mercado laboral en el sector de la moda? Un proyecto europeo que engloba a Portugal, Italia, República Checa y España con la participación de centros educativos, asociaciones del sector de moda y confección y organizaciones empresariales y educativas en un sector que alcanza el 2,9% del PIB y moviliza a más de 19.000 empresas con la participación de más de 138.000 trabajadores. Agradeceros sobre todo el fantástico trabajo que se ha generado como resultado de este proyecto, que sin lugar a dudas redundará en beneficio de las relaciones entre profesores, estudiantes y empresas. La Comunidad de Madrid sigue apostando de manera decidida por este tipo de proyectos, incorporando nuevos estudios, nuevos centros y socios en futuras, en próximas convocatorias. Por último, simplemente agradeceros a todos vuestra presencia en esta jornada y esperar que resulte de gran interés y utilidad para todos. Muchas gracias. Voy a dar paso a María Goretti, que es la coordinadora del proyecto. Buenos días a todos. La verdad que es un placer estar aquí con todos vosotros. Voy a coger el micrófono de mano porque para mí es más... me gusta moverme. Soy inquieta, me gusta moverme. Lo primero, daros a todos las gracias por estar aquí con nosotros en este evento tan especial que para nosotros es muy importante porque es una manera de daros a conocer el proyecto que hemos llevado a cabo entre todas las instituciones que ya os ha contado Juan Carlos. Por cierto, muchas gracias Juan Carlos por esa brillante presentación. y bienvenido a la dirección general. La verdad que hace falta gente que se involucre y es importante que venga gente con ganas, como es el caso suyo. Daros las gracias a todos los que habéis participado en el proyecto, que ahora van a estar. Daros las gracias a todos los que habéis venido a escucharlo. Y os vamos a contar un poquito primero en qué consiste, y luego vamos a hacer una mesa redonda para crear un poco de debate y que podáis preguntar, podamos debatir y podáis ver para qué os puede servir a vosotros el proyecto. Incluso que os pueda inspirar para hacer otros proyectos europeos. Aquí realmente lo que trabajamos es en eso, en proyectos europeos. En mi caso llevo los proyectos europeos de la dirección general, este es uno de ellos. Y es importante para la comisión que todos participemos, que los difundamos y que consigamos los mejores resultados para los sectores profesionales, en este caso, en el del amor. Aquí ya os ha contado un poquito, Juan Carlos, los países que están involucrados en el proyecto. Es un proyecto en el marco del programa Erasmus Plus, que probablemente os suene a todos. Erasmus, ¿a quién no le suena Erasmus? De las movilidades de alumnados de educación superior. Pues bueno, es mucho más que eso. Erasmus Plus, precisamente el plus es mucho más que eso. Es poder hacer otro tipo de proyectos y no solamente abarca la educación superior, abarca desde los chiquititos hasta los adultos, todos los sectores profesionales. Entonces, este proyecto está hecho en ese marco. ¿Qué duración tiene? Pues mirad, empezó en 2016, en noviembre de 2016, y va a terminar ya, estamos ya en la fase final, ya tenemos productos hechos y ya se trata de difundir, de conseguir que eso luego después se mantenga, se sostenga en el tiempo. Entonces, va a terminar a final de octubre. Los países, como os ha dicho ya Juan Carlos, somos España, Portugal, Italia y República Checa y participan distintos socios. Participan socios del sector educativo. Estamos, por una parte, centros educativos con la edición general. En este caso, lo que es la Comunidad de Madrid, los centros educativos que tienen los ciclos relacionados con el proyecto son Elías Leonardo da Vinci, que están aquí, Raúl, ¿dónde estás? Raúl, el director, y Pilar Bermejo, justo del ciclo formativo. Del Santangracia está Javier, que luego después estarán ahí contándonos algunas cositas de sus experiencias con el proyecto y el proyecto realmente lo coordina. Hay quien lo solicitó y a quien se lo han concedido es ASECOM, que es la Asociación de Moda de España, de Madrid, vamos, en este caso. Y está Lucía representando, Lucía Soriano representando a lo que es ASECOM. Luego nos va a ilustrar más. También está en el sector de la educación, FEI y formación, que dan educación de adultos, también tienen ciclos formativos. Y tienen Mario, que está aquí en representación, tiene una experiencia sobrada en proyectos europeos. Entonces, aparte de eso, tenemos socios en los otros países. En España, para que lo veáis un poquito, está básicamente ASECOM con la dirección general, que colaboran con nosotros los dos centros que os he dicho, y FEI. Esos son los tres socios españoles. Y diréis, ¿y por qué se escogió para este proyecto el sector de la moda? Pues bueno, ahí tenéis unas cifras, pero nos lo va a contar Lucía mucho mejor, que ella es experta en el tema y sabe muy bien las razones por las que surgieron el proyecto. Bueno, aparte de glamour e imagen, que es el sector de la moda, la verdad es que a nivel España somos uno de los sectores que más representa, tanto en el PIB, como había dicho Juan Carlos, representamos casi el 3% del PIB en España. Y además, en todo lo que es el sector de la moda, calzado, marroquinería, confección, textil, somos más de 19.000 empresas. En el último año hemos crecido esa cifra en un 1,5%. La crisis, es verdad que muchas empresas desaparecieron, pero estamos en vías de recuperación y estos datos lo avalan. Además, representamos el 4% del empleo en España, alcanzando una cifra de 138.000 empleados, y facturamos 14.800 millones de euros. A nivel de exportación, en los últimos años se ha impulsado muchísimo, desde todas las instituciones y desde las propias empresas se han dado cuenta de la importancia de lo que es salir al exterior. Y a nivel de cifra global en España, esto es un 9%. Las exportaciones de moda representan un 9% de todas las exportaciones españolas en el mundo. Y luego, sobre todo, ya aparte de lo que es pura economía, nosotros creamos imagen, contribuimos a la imagen de España en el exterior, a estabilizarla y a hacerla grande. Y de hecho, somos el cuarto elemento que crea la marca País, después del ocio, del turismo y de la gastronomía. O sea que somos muy importantes, tanto a nivel de cifras económicas, como también para la imagen de España en el exterior. ¿Quién es ASECOM? Bueno, ASECOM nace en 1977 y es la Asociación de Empresas de Confección y Moda de la Comunidad de Madrid. Y actualmente tenemos 105 socios. Además, pertenecemos a FEDECON, que es la Federación Nacional, y a Moda España, que es la confederación de moda, de España, del sector de la moda, que engloba a todas las asociaciones que están vinculadas al mundo de la moda. Marroquinería, género de punto, deporte, regalo... Todas esas asociaciones están bajo el paraguas de Moda España y nos hace cada vez más fuerte, tanto a nivel institucional como a nivel de empresas. ¿Qué servicios ofrecemos? Pues desde asesoramiento empresarial, para iniciar actividades. Creo que alguna por aquí estaba escuchando justo que quería montar su negocio en España. Pues lo que queráis, estoy abierta a poder asesoraros. A formación, uno de los pilares dentro de lo que es FEDECON, la tramitación de expedientes, gestión de espacios y la promoción exterior. A nivel de formación, desde hace más de 25 años, estamos dentro de lo que es el Plan General de Formación de FEDECON, puntualizando dentro del sector de la moda. Y entonces trabajamos dos áreas. La formación continua para los trabajadores de las empresas y luego la formación ocupacional para desempleados, donde colaboramos entre ellos con la Comunidad de Madrid y donde hay un porcentaje de compromiso de contratación por parte de las empresas que participan en esos programas de formación. Y por otro lado también colaboramos con otras instituciones públicas como puede ser el Ministerio del Interior. En el área internacional, uno de los pilares que más estamos potenciando en los últimos años es el tema de los proyectos europeos. Vincularse con asociaciones, iguales homólogas a nosotros en otros países de la Unión Europea, ver qué se está realizando en el exterior, estar en contacto con socios locales que te pueden facilitar esa formación. Todo ello contribuye a crear una red y un tejido que es lo que realmente entendemos que la Unión Europea nos puede facilitar y con el que además podemos crecer y ofrecer a tanto nuestras empresas como a los alumnos que puedan formar parte de lo que es la formación en el sector de la moda, muchas más herramientas y conocimientos a nivel europeo de qué se está haciendo en cada uno de esos países. Por otro lado, el apoyo a ferias, ferias internacionales y luego tanto misiones directas como misiones inversas para potenciar este área, el área internacional y conseguir la introducción y consolidación de empresas españolas de moda en el exterior. Ahora voy a pedirle paso a María que os va a explicar en temas de formación de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es para que conozcáis un poco los socios que estamos en el proyecto a qué nos dedicamos cada uno realmente. A nivel de la Comunidad de Madrid, en concreto, con proyectos europeos tenemos distintas líneas de trabajo. Tenemos proyectos, por ejemplo, de movilidad, que es alumnos y profesores que van a hacer aprendizaje fuera, a otros países, que son los que tenéis ahí al principio. C-102, esos empezaron con proyectos desde 2015. Y, como veis ahí en esos datos, se han ido incrementando las cifras. Hemos pasado de tener 20 centros en el consorcio de movilidad a tener este año 62 centros en el consorcio. Luego, aparte, este año es el primer año que hemos conseguido. Se pidió también consorcio para los círculos formativos de grado superior, que hasta ahora no había, y tenemos 50 centros en ese proyecto. Entonces, aquí lo que se hacen son movilidades de profesores y de alumnos, sobre todo de alumnos es la más destacada. Y luego, de cada 202, que es el que estaría enclavado este proyecto, tenemos este Moda Top, que va a acabar, y luego estamos como socios en otros dos proyectos más. Uno de ellos, que también lidera SECON, que es como un pasito más respecto a lo que estamos haciendo ahora, en este momento. Los centros, como os he dicho, que participan en el proyecto en el que estamos actualmente son el IES, Leonardo da Vinci y Santa Angracia, que los dos tienen el ciclo de grado superior de platrenaje y moda, y este año están como locos, ¿verdad?, preparando los talleres porque empiezan un nuevo ciclo, que es de vestuario a medida y de espectáculos. Entonces, este año van a estar entretenidos haciendo todo el nuevo ciclo. Y, básicamente, ¿para qué nos sirve el proyecto, en este caso, a nosotros como socios? Pues, mira, el proyecto Moda Top lo que trata es de vincular empresas con centros educativos para conseguir que la comunicación entre ambos fluya, sea ágil y puedan coordinar de una manera sencilla la actividad de prácticas que hacen los alumnos en las empresas. Entonces, con las herramientas que Robos las va a enseñar Mario, que se han desarrollado, hay, digamos, que dos cosas, dos líneas de actuación. Una, que permite recopilar materiales y buenas prácticas, ejemplos de buenas prácticas, para que sean útiles para los centros. Y, luego, otra, que es una herramienta que permite, precisamente, esa conexión de profesor, alumno, empresa, donde se define todo lo que tiene que hacer, se va supervisando los resultados del trabajo. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros? Precisamente, para conseguir esa conexión. Y no solamente sirve lo que se ha hecho para el sector de la moda y para estos ciclos, podría servir, se podría exportar a cualquier otro ciclo, porque, realmente, la idea es válida, el concepto es válido, esa herramienta se podría adaptar a cualquier otro ciclo y a cualquier otra familia profesional. De hecho, en los centros en los que están ahora, su idea es, tanto en los tres que han participado de formación, su idea es utilizarlo, no solamente para este, sino para otros. Y ahora le voy a dar el paso a Faye, a Mario, para que nos cuente un poquito lo que hacen ellos y sepáis un poco, es los que han trabajado, sobre todo, en la parte de la herramienta, con lo cual, os va a poder contar muchísimas cosas sobre ella. Muy bien, muchas gracias, Greti. Gracias también a Juan Carlos, es un placer compartir el espacio aquí con vosotros y también con los centros que han estado participando en el proyecto. Mi nombre es Mario García, yo trabajo para esa empresa, que es Faye, y, bueno, simplemente daros una pincelada, es una empresa que se creó en el 97, es una empresa de formación que abarca tanto lo que es formación personal, formación profesional y formación también para empresas. Nuestro polo es, básicamente, tecnológico y es el papel que cumplimos en este proyecto. Realmente, lo que estamos haciendo es asistir tecnológicamente a la realización de los objetivos de este proyecto. En concreto, nuestra parte ha sido la concepción y el desarrollo, conjuntamente con la SECOM, con la comunidad y con el resto de socios internacionales, de lo que es el resultado segundo, que es una herramienta de reconocimiento del aprendizaje que tienen los estudiantes cuando hacen las labores de carácter práctico en las empresas. O bien sea en fases de prácticas de corto plazo, o bien sea en la formación dual que incorpora una sesión dentro de la empresa de mayor extensión en el tiempo. También hicimos, como paso previo para el desarrollo de esa herramienta, una pequeña investigación de lo que era la legislación española en el sector de la confección y de la moda. Evidentemente, con todo el apoyo de la SECOM y de la comunidad, con las fuentes que estaban vigentes o que están vigentes en estos momentos. El proyecto tiene, como ha mencionado Goretti, dos objetivos principales, dos productos principales que se han desarrollado. El primero es una guía de orientaciones a profesores de centros de formación profesional y también a tutores de empresas en prácticas para visibilizar el trabajo que hemos hecho en el resto del proyecto. Incorpora, como ahora os diré, cuatro partes fundamentales, una de las cuales es la segunda, el segundo resultado del proyecto, que es la herramienta de reconocimiento en la cual mi empresa ha sido en la que ha estado más involucrada. Todo está recogido en una página web que es de acceso libre. La he puesto ahí, las tres dobles Vs, moda.top.eu. Todo lo que estamos hablando lo podéis visualizar ahí. Todos los resultados están accesibles y están en los cuatro idiomas del proyecto. O sea que si alguien está interesado puede entrar ahí. También podéis ver ahí la descripción de los socios de los otros países porque son asociaciones homólogas a ASECON pero también escuelas de formación profesional en otros países. Este sería el primer resultado. Es la entrada. El resultado es una guía que está en formato electrónico también. Se puede acceder desde la página web del proyecto y está estructurada en cuatro secciones con esos objetivos. Transferir la experiencia del proyecto, permitir a ustedes, a cualquier persona que quiera interesarse por el proyecto, darles acceso a lo que se ha realizado, organizar los recursos de una manera visual y fácil de interpretar y proporcionar una asistencia de carácter, sobre todo técnico, a la utilización de la otra herramienta principal que es la de reconocimiento del aprendizaje de los chavales y las chavalas que están estudiando Concepción y Moda. Las cuatro partes que comentaba son concretamente el uso de la herramienta que estoy hablando ahora mismo. Hay una parte que son de diccionarios de competencia, cómo visualizan cada país de los cuatro que han participado la estructura educativa dentro de este sector. Hay una pequeña guía de buenas prácticas en la que hemos compilado otros proyectos, otras iniciativas, otros recursos que puedan ser útiles para el sector y recursos adicionales, tanto para profesores como para tutores dentro de las empresas. Esa sería la estructura de la guía de buenas prácticas. La herramienta de reconocimiento de aprendizaje, evidentemente no ven ustedes lo que está incluido, son cuatro elementos. Uno son los módulos profesionales, que son los que seleccionan los centros de formación y las empresas para desarrollar dentro de las empresas. Los objetivos de aprendizaje, qué es lo que van a aprender los estudiantes dentro de las empresas en relación con lo que aprenden en los centros de formación profesional. Unos criterios de evaluación y las competencias, qué es lo que finalmente se reconoce. Digamos que eso es lo que se ha mapeado para los cuatro países, de manera que los estudiantes que quieran aprender confección y moda puedan aprender y que los profesores y los tutores en las empresas puedan conectarse entre ellos, comunicarse y asentar los conocimientos de manera común, unos y otros. Que sea una herramienta de comunicación entre ellos. Ese es un poco el concepto de esta herramienta. Evidentemente esto ha estado testado por centros de formación profesional, por empresas, para ver que esto coincide con lo que realmente se está estableciendo. Es un mecanismo de coordinación entre centros de formación y empresas. Y poco más, no me voy a dilatar mucho. La herramienta de reconocimiento de aprendizaje tiene como objetivos los que ven ahí, que son los que yo ya he mencionado, posibilitar el reconocimiento de los resultados que han aprendido los alumnos dentro de la escuela de formación profesional y dentro de la empresa, facilitar la comunicación y registrar las evidencias del trabajo que se han realizado para probar que ellos han adquirido esas competencias dentro de la empresa. La estructura es la que han visto y que les he descrito, con lo cual, bueno, simplemente es un resumen de lo que ya les he comentado yo que estaban viendo en la diapositiva. y eso es un poco lo que les teníamos que contar entre todos los que hemos estado. Ahora, si quieren profundizar en algún aspecto concreto, pues durante la mesa redonda que tendremos de debate, les comentaremos algunas cosas, pero nos gustaría que nos comenten también ustedes o que nos pregunten. Bueno, ahora vamos a hacer la mesa redonda, entonces voy a invitar a que suban Lucía, representando a SECOM. voy a empezar por el sector empresarial. Carmen Granel, que representa a su empresa, Carmen Granel. De los centros educativos, Javier Cebriano de Santa Ingracia, Raúl de Leonardo da Vinci, Pilar se queda aquí en el público, pero ya le daremos alguna preguntita. Y me falta, por supuesto, Mario, de FEI. Y voy a buscar otro, a ver si me dejan otro micrófono, porque así es más fácil y lo hacemos más ágil. Entonces, bueno, vamos a ver que nos cuente un poquito. Bueno, también hay alumnos infiltrados, ¿eh? Ahí os tengo que contar que hay, tenemos un expositor en el sector, en el 14, de dos alumnas de los centros educativos, vamos, de varios alumnos de los centros educativos, que está, que merece la pena que hagáis una visita luego cuando termines de aquí. Luego os lo cuentan ellas dónde está colocado, qué han hecho, y le vamos a preguntar y nos lo van a contar. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo, lo primero que le voy a preguntar, sobre todo, a Lucía, representando a SECOM, porque la idea del proyecto fue suya, ¿por qué? ¿Por qué fue la idea del proyecto? ¿Qué necesidad descubrieron en aquel momento? ¿Quién les dijo, pues mira, esto podría ser una idea de proyecto europeo? ¿Por qué los socios? Sí, bueno, la idea del proyecto nació de las propias empresas que nos comunicaron que para ellos había veces que la comunicación entre los centros, alumnos y ellos no era todo lo fluida que debía de ser. Entonces, bueno, estamos abiertos obviamente a escuchar las propias necesidades del sector y hablando con los diferentes centros educativos y con la consejería, pues vimos que realmente podía ser un proyecto muy interesante y sobre todo útil y de aplicación para el futuro y además exportable a otros sectores. De ahí que decidiésemos apostar por él y bueno, parece que la comisión pues también lo valoró muy positivamente. Y para todos los demás, bueno, lo decía también los demás, ¿os parece que el proyecto tal y como se ha desarrollado ha sido útil para vosotros? ¿Os ha podido aportar? ¿Qué os ha aportado el proyecto en sí durante el desarrollo? ¿Vais pasando si eso, Lucía, y cada uno que cuente su experiencia con el proyecto, con el desarrollo del proyecto? Sí, sobre todo. Bueno, el proyecto en sí yo lo quiero poner ya en práctica, lo estoy deseando ponerlo en práctica que es cuando vamos a ver realmente lo que se prevé desde nuestro stand que hemos estado preparándolo y colaborando. Yo he visto siempre como director que las empresas que colaboran con nosotros son un ayudante imprescindible para nuestro trabajo, son los que acogen a nuestros alumnos y los que nos forman, nos terminan de formar sobre todo adaptándonos a la empresa. Y por ello nos sentimos a la obligación de facilitarles en la medida de lo posible la tarea, no perjudicarles ni darles complicaciones. Esta herramienta yo creo que facilita mucho la tarea de la evaluación y de la información que van a aportar estas empresas de los alumnos que están haciendo ahí las prácticas. Queda ahí reflejado, se puede consultar en cualquier momento, se puede ver en qué modus han trabajado y en cuáles no. Lógicamente las empresas se dedican más a unos temas o a otros hablo ahora en general de todas las empresas no solamente las de la testil y luego también lo que hablábamos de facilitar la comunicación entre la empresa, el alumno y el profesor. Estamos muy separados, a veces muy separados las empresas y los centros y entonces tampoco tenemos ocasión, los profesores no tienen ocasión de acudir todo lo frecuentemente que debieran o que se requiriera, pero de esta manera sí que podemos acercarlos aunque sea de manera virtual a través de la plataforma. Y luego también hemos visto desarrollando el proyecto lo primero que se nos ha venido a la cabeza es por qué no extendemos esto a todas las familias. Esa necesidad que hablaba Lucía es una necesidad que tienen todas las empresas y nosotros de ofrecerse la carrera. Yo creo que como hay representación aquí de la dirección final de FP sería interesante que esta herramienta se implantara de manera obligatoria a todos los centros para utilizar en todas las empresas. Pero desde el punto de vista de la administración que es la que va a coordinar todo. Utilizarlo en un centro los puede beneficiar a un centro concreto o a 10 o a 15 pero si se hace a través de la dirección general de FP que es el paraguas bajo el que estamos todos los centros públicos de la Comunidad de Madrid pues vamos a poder o van a poder se van a poder llegar en esta herramienta todos los centros y a todas las empresas. Eso, Javier, por ejemplo. Bueno, yo como profesor de los módulos de moda para lo que nos son las herramientas principalmente respecto a la empresa pues como tenemos en cada momento la parte que estamos desarrollando en la empresa que es lo que van a pedir que es lo que demanda el mundo laboral en este momento y adaptar dentro de lo que es teniendo en cuenta el cobre y con las enseñanzas que tenemos que dar pues adaptarlo en el menor tiempo posible a lo que va a demandar el mercado laboral. Por lo tanto desde un punto de vista que la herramienta es instantánea tenemos acceso directo tanto alumno tutor y profesor pues a lo largo del desarrollo de esa formación dual en nuestro caso o también como ha dicho Raúl en FCT de cualquier tipo de familia pero yo hablo más desde la moda que es la parte que doy sobre todo la formación dual pues es la forma de ir adaptando lo que es toda la formación a lo que lleva a demandar la empresa. Entonces podemos aquellas partes que necesita más la empresa desarrollarlo más y aquello que no desarrolle la empresa pues desarrollarlo nosotros en el centro educativo es decir ajustar la parte para dar todos los contenidos que demanda el módulo tanto desde la parte de la empresa como de la parte del centro educativo es una información instantánea se puede ir modificando a lo largo del año haciendo adaptaciones y yo creo que es bastante útil y sobre todo para eso porque el futuro que tiene la FP es formar alumnos con el perfil necesario para esa empresa y así en cada empresa sabemos el perfil y sabemos lo que nos va a dar Mario por ejemplo Bueno en mi caso yo soy profesor pero a diferencia de Javier yo provengo de ramas tecnológicas y de hecho el concepto de la herramienta proviene de la aplicación que nosotros hacemos en los ciclos nosotros normalmente nos dedicamos a cuestiones como por ejemplo desarrollo de vídeo programación multiplataforma es de donde viene el concepto de lo que se ha plasmado aquí ¿Qué ha pasado? Pues que bueno a fuerza de introducirnos en el interior de la herramienta y ver un poco la progresión y ver un poco el tema del sector lo que se ha producido es como un interés por el sector de la moda y de hecho uno de los resultados que para nosotros es como de estos de embarcar es que vamos a lanzar un ciclo de moda y confección dentro de de mi propia empresa con lo cual ha sido lo que más ha aportado el hecho de abrirnos a un sector nuevo utilizando algo que ha sido un proyecto europeo en el cual hemos estado en contacto con mucha gente tanto aquí en España como con otros países la herramienta en sí nosotros utilizamos pero para estos ciclos o sea son se ha modificado para el sector de la moda pero los principios básicos que están en esta herramienta ya los venimos utilizando nosotros en nuestros centros los retos principales son al principio pues fomentar la utilización por parte de los alumnos por parte de los tutores en las empresas por parte de los propios centros pero nuestra experiencia es que finalmente es rentable es rentable porque facilita la comunicación y sobre todo porque es como un registro donde vas trazando todo lo que va sucediendo con lo cual las mejoras que mencionaba ahora mismo Javier son simplemente incremental o sea decir puede ser un trabajo al principio que es lo que hemos hecho con el proyecto o sea la parte gorda el esfuerzo primero ya está hecho y ahora simplemente pues tunearlo de manera que sea lo más lo más adecuado posible evidentemente es extensible y es flexible se puede hacer con la tecnología que se ha utilizado pero hay muchas otras que se podrían utilizar bueno yo creo que habla la empresa ¿no? porque habla mucho formación vamos a ver la empresa ¿qué opina? Carmen ¿cómo lo ves tú? buenos días perdón por la voz pues mira yo llevo años recibiendo alumnos de ambos centros es una maravilla trabajar con ellos la verdad es gente con muchísima ilusión pero tengo que poner la parte fea y es el divorcio y es el divorcio que existe entre el mundo laboral y el mundo académico ellos vienen bien preparados con mucha ilusión y llegan a los talleres y descubren una realidad que desconocen esto es mi opinión personal el plus hay que mantenerlo mucho plus mucho plus por un lado y por otro lado hay que formarlos también en tener criterio propio o sea ellos vienen con una formación técnica de patronaje de diseño de análisis de técnicas maravillosa de hecho hay gente con muchísimo talento pero que ocurre ese divorcio del que yo hablo es cuando ellos se enfrentan en una empresa la mía o cualquier otra en concreto en la mía que es de la que puedo hablar que es muy plural podemos coger desde un bajo de vaquero hasta hacer un traje de novia ven la cruda realidad y es decir ah pero por esto solo se paga esto ah pero esto no es mucho no cariño o sea mira que ellos dan la asignatura de Ford pero son conceptos conceptos abstractos donde cómo evaluar el consumo de kilovatios o cómo saber realmente qué tejido utilizar para que la prenda sea atractiva sea rentable o sea hay una parte para mí que ya digo que me toca la parte fea que estamos divorciados ¿no? entonces yo creo que ese plus y le digo más plus es más unión entre los centros formativos y las empresas del sector no tanto en mandar más alumnos bueno lo de las horas también lo hablamos sino en mucha comunicación porque yo sé que los profesores son estupendos pero a lo mejor el dedicar mucho tiempo a saber elaborar un alumno no es tan importante como saber qué tejido tengo que utilizar para que el coste no se me vaya para que la prenda corresponda con su caída su textura su color en fin tendríamos largo y tendido ¿no? y Carmen ¿tú crees que entre FP Dual que tienen un año prácticamente un año en la empresa ¿se mejora ese aprendizaje? sí pero hay muy poquito de Dual ahora mismo hay poquito realmente por ejemplo de los dos centros solamente uno de ellos tiene Dual por eso yo digo el plus 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 sí 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 pero vamos ¿tú crees que sí? porque claro sería un año en el centro digamoslo así y otro año que estarían en la empresa hay otras comunidades autónomas y otros países que lo hacen mixto que lo hacen a lo mejor van mezclando aquí en la comunidad de Madrid está hecho es que mira por ejemplo en el grado superior en el último trimestre que tienen 270 horas de práctica en el principio puede estar bien con un número de horas pero están todas juntas con lo cual ¿qué ocurre? yo he visto desde la parte fea que a lo mejor en cada mes del curso dedicar el reparto de horas equitativo que corresponde a que todo lo aprendido se lleve a la práctica para después cuando ellos vuelven después de esa semana de AMSX puedan con sus profesores con sus maestros con sus tutores del centro tener un feedback es decir mira esto que tú me contaste es que es maravilloso cuando llegas a la cruda realidad y otra duda que me surge así ¿tú crees que comparando lo que utilizáis ahora con ellos para hacer el seguimiento de las prácticas definir lo que tienen que aprender o tal que me imagino que es todo en papel comparado con la herramienta esta ¿creéis que facilitaría un poco la labor por lo menos de la parte administrativa de seguimiento definir lo que tienen que hacer administrativa no es como no os cuesta no, no, para nada además hay mucho feedback con los profesores no, no no hay ningún problema que todo es mejorable por supuesto pero yo creo que es más el codo a codo el porque ellos son jóvenes están llenos de ilusión muchos con mucho talento pero la realidad es durita es durita en concreto algún alumno me ha dicho y ahora te tienes que ir a atender y tiene que estar para mañana claro la vida de la empresa eso en moda o en cualquier otro sector es así pero ellos consideran todos somos diseñadores ya todos somos diseñadores yo creo que como hablamos de los alumnos me parece un buen momento para preguntarles a ellos claro por eso voy a preguntarles a las dos alumnas por lo menos que han preparado montado el expositor que nos cuenten un poco a ver su perspectiva de vosotros creéis que esto facilitaría que habéis estado en todo el proceso de hacer las prácticas toda la documentación para que os la firmen los tutores etc esta herramienta podría facilitar un poco lo que es la comunicación centro empresa alumno bajo mi punto de vista sí porque eso se reúne en lo que llamamos nosotros tutorías y ese tiempo de tutorías se podría emplear en lugar de quitarnos tiempo de estar en las prácticas seguir estando en la empresa para seguir aprendiendo porque al final donde verdaderamente ves la realidad de lo que tú has estudiado es en la empresa no es cuando tú estás en la clase entonces te quitaría daría tiempo el alumno para seguir estando o por lo menos para esas horas en lugar de emplearlas en tutoría que es simplemente para entregar un papel y estar hablando con los problemas o la parte que tú hayas tenido para tu proyecto personal la empresa a lo mejor que se quede en la empresa como para seguir haciendo tu proyecto personal para fin de grado en mi caso porque es un grado superior y hay que entregar proyecto final pero yo creo que sí porque ahorraría tiempo a la hora de poder seguir estando la formación en empresa que al final es lo verdaderamente importante porque es donde ves la realidad de lo que tú vas a vivir a posteriori o sea tú valoras muy importante el tiempo en empresa en tu caso por ejemplo la modalidad ha sido las 30-70 horas obligatorias de digamos el normal no ha sido dual vamos a ver en el caso de Estrella a ver Estrella creo si no me equivoco la has hecho dual y además ahora según me han contado estás incluso trabajando en la empresa o sea cuéntanos cuéntanos cómo ves que esto puede servir y tu experiencia para mí es primordial de hecho me da pena que no haya estado antes implantada porque para el dual que estamos tanto tiempo necesitábamos una comunicación directa tanto la empresa con el instituto porque ha faltado ha faltado son muchas horas al final la empresa está trabajando no tiene mucho tiempo para nosotros para los que vamos a realizar prácticas y quizás y quizás nos ha faltado eso un poquito más de comunicación para que también podamos aprender o coger competencias en más cosas no en solo una o que tengas en una sola entonces ahí sí que nos olvidan pero vamos que yo estoy realmente contenta porque yo tenía una experiencia muy buena no puedo hablar de una experiencia mala porque es algo realmente y cuéntanos porque me han dicho que bueno que venías por ejemplo en FP ahora que hablan la inserción laboral de hecho se demuestra que en muchos casos es más fácil conseguir trabajo con formación profesional porque ella hace las prácticas en las empresas y a veces como en su caso ha tenido ha conseguido trabajo en la empresa en la que se ha hecho las prácticas pero con algo intermedio además que ahora nos contarás y proviene además de haber hecho una carrera universitaria previamente según me han contado no sé si estoy en lo cierto o no a ver cuéntanos en artes escénicas que no tiene nada que ver con ese sector entonces bueno yo cambié de sector que ya es complicado y más en edad que yo no soy de 20 años tengo ya un Miss 42 y era complicado cambiar de sector entonces bueno para mí ha sido un proceso bastante duro con familia además entonces bueno ha sido bastante duro pero bueno con mucho esfuerzo y con cariño y con emoción que se le pone a estos trabajos pues he conseguido no solamente terminar mi formación sino que además pues se me ha valorado y se me ha contratado en la empresa en la que terminé o sea que es muy muy positiva mucho vale entonces tú lo ves desde luego como una posibilidad para mejorar el procedimiento que tenemos ahora ¿no? sí, sí, sí yo creo que de hecho hacía falta y yo quería preguntarle otra preguntita para que me digas un poco porque una cosa que me has contado antes que me ha encantado una cosa que hace en concreto en el IES Leonardo da Vinci que es el reciclaje de materiales para fabricar y hacer prendas lo que intentamos coger son elementos que a cierto modo no valdrían para hacer moda los cogemos y los convertimos en moda en mi caso por ejemplo yo convertí lo que son bolsas de basura y un mantel que iba a ir a la basura se convirtió en un chubasquero y luego con papel de prio y bolsas de basura confeccioné también un vestido entonces es un modo de con lo que no vayamos a usar usar eso para poder ponérselo de hecho el vestido y el chubasquero se lo podría poner perfectamente cualquier persona es un modo de implantar algo que no necesitamos para poder ponerlo a usar y darle un nuevo uso luego le voy a preguntar a Carmen sobre eso pero un momentín que quiero preguntarle ya que está Pilar al lado y le puede pasar el Pilar está en el Leonardo da Vinci ya está involucrada en el proyecto además ella fue la que tuvo la idea de hacerlo ahora la jornada con lo cual cuéntanos un poquito cómo ves tú el proyecto si realmente lo ves útil para nuestra experiencia que tenéis de contacto con la empresa y con los alumnos sí yo creo que sí porque entre otras cosas tenemos que controlar a un montón de empresas con muy pocas horas a lo largo de esos tres meses entonces si tuviésemos a tener esta herramienta nos facilita mucho más el tiempo porque no tenemos que estar transportándonos a la empresa y podríamos realizarlo mucho más ágil y con muchas más horas fenomenal por cierto ya que estrella mismamente comentas dónde está el expositor para que puedan irlo a ver luego exactamente no recuerdo mal está en el 14 en el 14 a 22 creo si no vale muy bien para que vayáis a verlo porque la verdad es que tienen unos trajes fantásticos que los han hecho ellas y otros compañeros de los centros o sea que están merece la pena verlo vamos a preguntarle ahora voy a preguntar a Carmen para que nos cuente lo de la sostenibilidad y la reutilización de materias porque yo creo que es muy interesante en la empresa saber qué es lo que se hace primero quería deciros que nosotras contratamos a una alumna de Santa Ingracia Verónica Esposita y a otra alumna de Leonardo Gabriela la verdad que esto es lo bueno de las prácticas en formación profesional si vienen alumnos en prácticas y funciona pues si en ese momento hay un punto de trabajo álgido se quedan por ejemplo Verónica estuvo un año tuvo la suerte de venir conmigo a la ópera de Romería de Bucárez a hacer un proyecto súper interesante Gabriela estuvo a mi medio o sea a mí me parece sobre todo es que la gente joven necesita esto es súper necesario nosotros podemos aportarles la experiencia y la edad que es mucha pero ellos la alegría de vivir la pasión y lo que les da más cada uno por supuesto que tienen que aprender yo que dicen tú eres un poco madre no, no soy madre astro quiero decir pero ellos están encantados con aquelar mi baile o sea porque lo hago como si fueran mis hijos y esto es una cuestión de paseo no es tan difícil es de persona sea moda sea vestuario estén o que es otro mundo pero que es maravilloso es de una libertad total algunos que han venido a hacer prácticas con alumnos de moda ahora se han matriculado a los escénicos que tienen esa especialidad yo estoy encantada que la comunidad haya puesto esa especialidad porque es un campo que profesionalmente está por descubrir los teatros necesitan sastras el vestuario escénico es diferente tiene una rama más amplia que no es solo atrenaje confección ambientación de vestuario atrezo caracterización o sea yo estoy feliz con todas las puestas fenomenal fenomenal mira voy a preguntar a Lucía que está muy callada mucho tiempo muy callada que ella habla por dos como podéis ver entonces a ver tú desde como has estado y además has estado en contacto con empresas que te han podido contar su experiencia ¿qué te han transmitido a ti las empresas de la asociación que han colaborado en el proyecto para hacer el testeo las pruebas? pues lo que nos están transmitiendo básicamente es que conseguir que la comunicación sea mucho más fluida y que además puedan estar de manera inmediata en contacto profesor alumno y empresa consigue que cualquier problema que pueda surgir resolverlo inmediatamente y además conseguir que al final el feedback por parte de los tres agentes sea mucho más inmediato así que nada desde vamos por ahora todo es positivo no sé si es que pregunto a las empresas adecuadas también también puede ser ahora mismo todo positivo porque no sé si es que el tema se se despezo en se no se 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 en